¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Iniciamos nuestra clase de hoy. Antes de iniciar la clase, justamente quedó un tema pendiente el día de ayer, y era justamente cómo poder cambiar nuestro nombre dentro de lo que es Google Classroom. Para eso voy a compartir la pantalla y vamos a ir viendo un poco este tipo de detalle. Sí. Como les había dicho, este es nuestro Classroom, y dentro de lo que es el Classroom, nosotros tenemos la parte de personas, donde nosotros podemos ir viendo los nombres con los cuales nosotros estamos registrados dentro de lo que es la plataforma. En este sentido, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí tenemos todavía el Coco Fervil, que no sé quién es esta persona, y cómo él supiera con qué está registrado dentro de lo que es su celular o la computadora para que pueda ir cambiando este nombre. Una manera bastante sencilla para poder cambiar el nombre y poder verificar es dentro de lo que es el celular. En este sentido, vamos a habilitar esto. Por ejemplo, voy a usar lo que es mi emulador, y dentro de lo que es el emulador, tenemos la parte de lo que es configuración o ajustes dentro de lo que es su celular. En la parte de lo que es ajustes, nos vamos a la cuenta de Google. Cuando entramos a la cuenta de Google, por ejemplo, yo estoy registrado con Bichitos 2019. Sí, esta es la cuenta con la que yo estoy dentro de lo que es mi celular. Yo le digo gestionar tu cuenta de Google, y en este momento me aparece todo lo que es mi cuenta y qué es lo que puedo hacer con ella. En este sentido, yo lo que voy a irme es a información personal. Dentro de información personal, yo puedo cambiar la fotografía con la que yo estoy registrado dentro de lo que es mi cuenta, como también lo que es el nombre, mi fecha de nacimiento, el género y demás. En este sentido, quiero cambiar lo que es el nombre. Yo agarro acá y me permite directamente editar el nombre. En este sentido, yo le voy a decir editar, y de esa manera voy a poder cambiar este nombre. Le digo aquí editar y puedo cambiar por el que quiera. Por ejemplo, me voy a llamar Carlos. Carlos, y en este momento estoy con Carlos Alcócer, le digo guardar. Sí, esto va a tardar, hubo que es tarda unos cuantos minutos en volver a poder registrar esto. Sí, ahora, por ejemplo, si se fijan acá, yo ya estoy, antes estaba con Genúl Alcócer, ahora estoy con Carlos Alcócer. Entonces, de esta manera yo puedo cambiar este tipo de cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Yo estoy con este nombre, pero ¿cómo sé cómo estoy registrado dentro de lo que es el Classroom? Hace un momento de ahí se había dicho que yo he entrado al Classroom, y esto automáticamente, cuando he cambiado con el código que me he registrado, automáticamente va a ir cambiando esto. Entonces, de esa es una manera bastante sencilla de poder hacerlo. Otra manera es que dentro de lo que es la administración, me vaya a lo que es configuración, y la parte de lo que es configuración, voy a buscar todo lo que es la configuración, me voy a ir a la parte de lo que, bueno, voy a ir revisando un poco todas las acciones que yo tenga. Por ejemplo, aquí está lo que es el texto, lo que es mi fotografía, puedo colocar firmas, tengo la parte de etiquetas, de cibos, cuentas de importación, filtros bloqueados, tuviera que ir buscando uno por uno para poder ir encontrando cuál es la que me permite cambiar la parte de mi nombre. Para evitarme todo este tipo de detalle, yo lo que puedo hacer es directamente entrar a lo que es mi celular y poder cambiar. Obviamente, si es que me doy un poquito el tiempo de revisar dónde está la parte de lo que es mi nombre y demás, voy a poder ir realizándolo. Sí, pero la manera más sencilla es la que les acabo de mostrar. Ahora me dirán, ¿por qué utiliza usted un emulador? El por qué yo utilizo la parte de emuladores es justamente para probar diferentes tipos de programas, si funcionan bien acá, no funcionan, cuál es, qué tipo de funcionalidades se puede tener de algún programa determinado sin que esto afecte a lo que es mi celular. De esta manera, voy a poder, dentro de lo que es mi equipo, instalarme el emulador y dentro de lo que es el emulador, poder ir verificando algunos programas. Dentro de lo que son los emuladores, yo puedo hacer unas configuraciones, por ejemplo, la asignación del CPU, asignación de memoria, modo de desempeño, para que de esta manera funcione correctamente el programa. Yo puedo decir, el celular de mi estudiante solamente tiene un giga de ZAM. ¿Será que el programa que yo voy a recomendar a este mi estudiante va a poder coser bajo lo que es un giga? También adicionalmente tenemos toda la parte de lo que es tamaño, la parte de gráficos, audio control. Y si se fijan, puedo ver un poco. Hasta podría escoger qué tipo de dispositivo. Por ejemplo, aquí yo estoy emulando como si yo estuviera dentro de un Samsung Galaxy S21 Ultra. Pero adicionalmente, yo puedo colocar otro tipo de dispositivos de menor gama para poder seleccionarme si realmente va a funcionar esto. Entonces, de esa manera voy a instalar y voy a poder ir colocando. Este programa o este emulador se llama Blue Star. Sí, está en la última versión. Obviamente, yo puedo entrar a lo que es la página de Blue Star y me puedo descargar el Blue Star para poder ir viendo lo que es el contenido. Aquí tenemos, por ejemplo, directamente para poder descargar. Me va mostrando un poco de las ventajas que tenemos para poder utilizar este programa. Esencialmente, me va a permitir usar los emuladores para lo que es juegos, pero yo lo uso específicamente para ver la parte de instalar programas sin que dañe mi equipo. Lo interesante de Blue Star es que adicionalmente, yo puedo ir colocando un Blue Star para lo que es mi computadora y también si yo me registro, puedo tener Blue Star directamente en la nube. Entonces, es una manera bastante interesante de poder tener este tipo de programas. Esto, de todos modos, se los voy a colocar dentro de lo que es el Classroom para que ustedes puedan acceder a este tipo de programa. No solamente existe Blue Star, existe infinidad de programas. Donde yo puedo verificar aquí, emuladores de Android para mi PC. Y listo. Aquí tenemos, por ejemplo, los siete mejores emuladores que me dice Sharkata, que, bueno, es un interesante emulador de software, el cual me va a dar todas las noticias actuales que tenemos. Aquí me dice, por ejemplo, que podemos utilizar Android Studio. La ventaja de tener Android Studio es que puedo emular directamente mi sistema de Android desde las versiones 3.1 hasta la versión 12 que en este momento tenemos. Aquí nos recomienda lo que es Blue Star. Tenemos Menu Play. Tenemos Game Motion. Si se fijan acá en Game Motion, ya me dice también las versiones del celular con el que estoy trabajando y la versión de Android. Por ejemplo, aquí me está dando la versión 5, la 4.2 y demás. Y de esa manera me voy a poder descargar la versión correspondiente para poder hacer la emulación y poder verificar si el programa es correspondiente a esto. Tenemos la parte de lo que es Knox, Transfer Gaming Booty, Blitz OS. Y cada uno de estos me va a mostrar diferentes maneras y diferentes tipos de sistemas operativos de Android para poder hacer la emulación. Ahora me dirán, aquí solamente nos están mostrando emuladores de Android. ¿Qué pasa si mi estudiante tiene la parte de lo que es un iPhone? Que el sistema operativo de iPhone es iOS. En todo caso, buscaría de la misma manera, ¿no? En vez de buscar emuladores de Android para lo que es mi PC, voy a poder agarrar y decirle, voy a, necesito buscar emuladores de qué? De iOS para lo que es mi computadora. Entonces, de esa manera aquí tenemos emuladores de Android y aquí voy a colocar emuladores de iOS. ¿Qué es el sistema operativo que tenemos? Si se fijas acá, también tenemos diferentes tipos de emuladores y no solamente uno. Aquí tenemos 15 emuladores de iOS para poder instalar dentro de lo que es mi PC y de esa manera poder ir verificando. Tenemos Ipadian, Studio Mobile, Carre Inteligente. Igual se les voy a pasar este dato para que ustedes puedan ir verificando, ¿no? Dentro de lo que es la parte de emulación. Tanto esta de iOS como también la parte de Android. Y esto va a ser mucho más sencillo que si ustedes quieran hacer, ¿no? Este tipo de trabajo adicional que realmente es bastante importante para conocer hasta dónde puedo alcanzar de recomendar a lo que son nuestros estudiantes. Sí, hasta aquí, por favor, en la cuestión de emuladores, el por qué voy a realizarlo y demás. Si tuvieran alguna duda o pregunta, por favor, voy a dejar de compartir y voy a darles el micrófono para ustedes. Si tienen el micrófono abierto, si tienen alguna consulta de lo que hemos visto dentro de estos días y también lo que acabamos de ver. ¿Alguna consulta, duda? Bueno, supongo que todo está bastante claro, por eso no tienen ningún tipo de consulta. Así que en ese sentido, ah, perfecto, sí, justamente vamos a hablar de esa parte enseguida. Ya, pero de la parte de emuladores y todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿alguna duda? Por eso les pregunto. Bueno, perfecto. Vamos a ver específicamente dos programas. Uno, lo que es Google Meet y cómo crear Google Meet, cómo realizar una reunión de Google Meet, cómo también vamos a ver lo que es Zoom y de la misma manera, cómo crear un Zoom, cómo poder enviar lo que son los enlaces dentro de lo que es Zoom en la clase de hoy. En este sentido, vamos a analizar un poco lo que es Google Meet, ¿sí? Para poder utilizar Google Meet, sí o sí necesito tener registrado, estás registrado dentro de lo que es Gmail. Si nos vamos a la parte de lo que es Gmail, en la parte superior derecha, tenemos todos los programas asociados a lo que es mi cuenta de Gmail. En este caso, tenemos correo electrónico, YouTube, Drive, calendario, fotos, documentos, hojas de cálculo, Classroom. Y aquí tenemos justamente lo que es Meet, ¿sí? Para que nosotros podamos iniciar una videoconferencia en Meet y poder pasarlos a lo que son nuestros estudiantes. Sí, adicionalmente tenemos varias otras, las cuales podemos instalar de acuerdo a las necesidades. En este sentido, como les he dicho, una vez que yo coloque Meet, me va a mandar a esta página donde tengo dos opciones. Tenemos la nueva reunión y también el código de una reunión o vínculo. Si es que alguna otra persona nos ha mandado su Google Meet, yo puedo colocar este código o directamente hacer clic en el enlace. Si no, yo puedo crear una nueva reunión de Meet para que de esa manera pueda compartir con las otras personas y que puedan tener. En este sentido, es bastante sencillo y lo único que hago es generar una nueva reunión donde tengo tres alternativas. Crear una reunión para más tarde que yo voy a poder programar y al momento de poder programar voy a mandar la URL de lo que estoy programando para que de esa manera puedan ingresar a ese horario adecuado. Iniciar una reunión instantáneamente que en este momento quiero utilizar la reunión o puedo programar en calendario de Google y esto también puedo compartir con otras personas en sus calendarios para que de esta manera podamos ir trabajando. Vamos a ver la primera parte y si se fijan acá, este es el vínculo de la reunión y ya me está dando lo que es la URL. En este caso, yo hago clic en la parte de copiar y yo ya puedo mandar a lo que son nuestros estudiantes. Por ejemplo, se los voy a mandar dentro de lo que es el Zoom. Sí, ahí está la URL para que pueda manejar. Ahora, yo tengo esta URL, ¿qué es lo que yo hago? Yo inicialmente puedo hacer clic acá y solamente colocar la URL que acabo de mandar. En este sentido me va a decir que yo ponga el permiso de lo que es la cámara y también el permiso de lo que es el micrófono para que yo pueda acceder. En este momento, yo no estoy accediendo todavía a lo que es la reunión. O sea, puedo hacer las configuraciones determinadas donde yo voy a poder verificar lo que es el micrófono, la cámara y también darles algunos efectos especiales a lo que es mi cámara para que de esa manera pueda entrar. Aquí también me permite hacer la verificación de tu audio y tu video antes de poder entrar. Esto es bastante interesante. Muchas veces nuestros estudiantes o nosotros mismos hemos entrado en una reunión determinada, pero o no se nos escuchaba, o yo no escuchaba a las personas, o mi cámara no aparecía y demás. Y es justamente por eso. Aquí me sale una notificación en la parte de arriba donde yo tengo que permitir de que yo pueda utilizar lo que es el micrófono, lo que es la cámara y de esa manera poder entrar a nuestra reunión. Esto es utilizando lo que es el navegador. Si es que estoy dentro de lo que es mi celular, habíamos visto la parte de ayer, ¿no? De que cuando tengo la URL, en todo caso yo lo que puedo hacer es directamente iniciar en el navegador o también puedo iniciarlo dentro de lo que es la aplicación. En todo caso, voy a borrar. Y en la aplicación, o sea, en lo que es mi emulador, yo voy a poder instalarme lo que es Meet. Voy a buscar y pongo Meet. Ah, perdón. Bueno, aquí ya me ha corregido. Y aquí directamente puedo instalar dentro de lo que es mi celular esta versión de Meet. Pero aquí habría que ver, ¿no? Justamente lo que les he dicho. Vamos a entrar a lo que es Meet y vamos a ver cuáles son los requisitos. La información de lo que es la aplicación. Y me dicen, ¿no? Que aquí yo necesitaría qué. Aquí yo necesito la versión 6 y posteriores. Entonces, ¿se acuerdan que el día de ayer habíamos visto Zoom y solamente necesitamos la versión 5? En este caso, para Meet, necesitamos una versión mucho, que es mucho mayor para poder ir trabajando. Pero a diferencia de lo que es Zoom, por ejemplo, Meet se ha actualizado el 3 de agosto. Zoom, si se acuerdan, ayer estaba alrededor del 20 de julio, más o menos. En todo caso, le han dado nuevas actualizaciones a lo que es Meet para poder ir trabajando. Esa es la manera bastante sencilla de poder tener y mandar el enlace de lo que es Meet para poder trabajar. Una vez que yo haya, perdón, haya verificado estos datos y le digo, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice, permitir, voy a permitir y voy a unirme ahora. Al momento de unirme ahora, aquí ya me está apareciendo, voy a cerrar esto, ya me está apareciendo lo que es mi panel de control de lo que es Google Meet. ¿Sí? Ahora yo lo que quiero es entrar acá. Por ejemplo, al momento de entrar acá, yo voy a utilizar la URL que acabo de mandarles a ustedes dentro de lo que es el navegador de mi celular. Voy a copiar lo que es esta URL. Y de esta manera me va a ir diciendo, ¿no? Por ejemplo, me está diciendo que obligadamente tengo que descargarme lo que es mi versión de Android, en el caso de la parte de celular. Pero podríamos ir evitando este tipo de detalle o lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer de manera mucho más adecuada. Vamos a instalarnos lo que es el Meet y vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo manejo lo que es el celular. En este momento se está descargando. Vamos a volver a mandar lo que es la URL. Aquí directamente me dice la opción de abrir. Me dice con qué cuenta voy a entrar. Voy a entrar con esta cuenta y le digo continuar. De la misma manera me dice Nox y voy a darle los permisos correspondientes para poder ir trabajando. Por ejemplo, acá me dice, puedo entrarle directamente con la nueva reunión o unirse con el código. Por ejemplo, el código que yo había mandado. Y aquí ya de la misma manera me dice Nox configurar. Aquí estamos en la cámara. Vamos a cerrar ambas y voy a solicitar unirme. En este momento que yo le digo solicitar unirme dentro de lo que es mi Meet, que yo acabo de trabajar, me dice Nox. Alguien quiere unirse a esta llamada, Carlos Alcócer. Ah, ese dato estaba como Germán Alcócer. Pero si se fijan, yo ya he cambiado este nombre. Y aquí yo puedo permitir a esta persona. Aquí ya me aparece lo que es la URL. Y aquí no, yo puedo ver las diferentes opciones que tengo para trabajar. Por ejemplo, yo puedo trabajar y puedo utilizar lo que es la pizarra, lo que es un jumpboard, para poder ir compartiendo con las personas, bueno, o poder jugar mientras estoy esperando que se realice lo que es la clase. En este sentido, yo como anfitrión, como el que ha utilizado, bueno, ha lanzado lo que es la aplicación de Meet, tengo las siguientes posibilidades. Puedo utilizar lo que es la pizarra, o sea, lo que es un jumpboard. Puedo cambiar el diseño de vistas que voy a tener. Puedo manejar lo que es la pantalla completa, abrir pantalla, ¿qué es? Abrir pantalla, pantalla, o sea, medio más su traducción. Aplicar efectos visuales, activar subtítulos, informar de un problema. O sea, estas opciones yo voy manejando. Como también voy a poder compartir, ya sea mi pantalla completa, una ventana, o una pequeña área de lo que yo estoy manejando. Entonces, de esta manera, yo voy a poder presentar lo que yo estoy manejando. Ahora, por ejemplo, dentro de lo que es Meet, si se fija acá, yo no tengo esas opciones. Ah, bueno, así tengo la parte de compartir pantalla, la parte de ajustes. Pero aquí me dice, los asistencias verán todo lo que aparezca, incluidas las notificaciones. A ver, voy a compartir, empezar a capturar todo lo que aparezca. Ah, en todo caso, yo estoy permitiendo que estas personas también puedan compartir. ¿Será adecuado esta parte? ¿Será que yo puedo coartar esa parte de lo que es mis reuniones? Por ejemplo, en la parte de abajo tengo lo que son los detalles de la reunión. Aquí tengo lo que es el código. Tengo el número de participantes que tengo. Por ejemplo, podría agregar a otras personas. ¿Utilizando qué? El correo electrónico. O sea, yo puedo utilizar el correo electrónico y directamente les va a llegar una invitación. Como también puedo agarrar. Y podría que, ¿qué más podría hacer aquí? ¿Puedo chatear? O sea, por ejemplo, hola. Tengo la opción de las pizadas colaborativas. Y aquí es algo bastante interesante. Hace dato. Hemos visto que mi persona que está acá puede compartir la pantalla, puede utilizar mensajes, puede hacer muchas cosas. Pero, ¿será esto conveniente dentro de lo que es mi clase? No sé si ustedes se acuerdan que durante la pandemia había muchos casos que, si yo no he colocado, bueno, compartir pantalla, empezar a compartir, iniciar ahora. En todo caso, está compartiendo la pantalla con todos. Yo ya estoy compartiendo la pantalla. Y acá, si se fija, estoy compartiendo la pantalla. O sea, mi estudiante está compartiendo la pantalla. Eso no es adecuado para lo que son mis clases. O sea, yo como administrador debería poder verificar y poder coartar este tipo de cosas. En este sentido, lo voy a dejar de compartir solamente para ver esto. Ahora, en la última parte, acá, en la parte inferior izquierda, inferior derecha, tengo la parte de usar esta configuración de organización para controlar las reuniones. Solo los organizadores tienen acceso a estos controles y efectivamente no había dentro de lo que es mis reuniones aquí. No tengo esa parte. Solamente puedo fijar, pantalla completa, cancelar, pero no me da otro tipo de opciones. En este sentido, yo como, que es como administrador, tengo la opción. Puedo administrar el organizador y puedo decir, ¿no? Permitir a todos compartir pantalla si quiero o no quiero. Por ejemplo, voy a decirle, no quiero que compartan pantalla. Sí quiero que puedan enviar mensajes. Entonces, no quiero que ellos activen su micrófono y ni tampoco la parte de su video. Y de esa manera, una vez que tenga este tipo de configuración, voy a volver a la parte de mi cliente, en este caso mi estudiante, y voy a ver la parte de compartir pantalla. Y me dice, no tienes permiso para poder compartir su pantalla ahora. Sí, esta parte, por favor, necesito que esté claro y en el chat pónganmelo si es que está entendido este tipo de configuración que acabo de realizar. Por favor, coloquen en el chat. Sí. Y tengo un registro de 13 personas, de las cuales solamente Victoria ha entendido. Lourdes, ¿se podría explicar una vez más, por favor? Claro que sí, Lourdes. Es súper importante que este tipo de cosas quede muy claro. Así que en ese sentido voy a dar una nueva vuelta a lo que es la explicación. Sí. Voy a cesar esta parte. Voy a finalizar. Aquí al finalizar, quiero que tome nota en cuenta. Aquí me dice lo siguiente. Solo abandonar la llamada o finalizar la llamada para todos. Esto también es algo que en sus principios MIT no tenía todo este tipo de control. En ese sentido, yo podría finalizar, pero los estudiantes podían seguir quedándose dentro de la reunión de MIT que había iniciado y poder hacer cualquier tipo de cosas. En ese sentido, yo voy a decirle finalizar la llamada para todos. Y de esta manera voy a evitar cualquier tipo de inconveniente dentro de lo que es el proceso de lo que son mis clases. Al momento de finalizar, si se fijan acá, el organizador ha finalizado la reunión para todos. Eso es lo que me sale. En todo caso, yo lo único que tengo, bueno, no tengo ningún otro tipo de chance para poder ir trabajando. ¿Será que yo puedo establecer una reunión desde mi celular? Sí, aquí puedo colocar una reunión. Y fíjense, de la misma manera puedo obtener una reunión para compartir, iniciar una reunión ahora, programar en Google Calendar o cerrar. O sea, acá ya sea puedo utilizar mis reuniones de MIT desde lo que es mi computadora o también desde lo que es mi celular. En este caso habíamos visto dentro de lo que es la computadora. Lo que voy a hacer, voy a utilizar desde lo que es mi celular. Voy a iniciar una reunión en este momento. Estoy utilizando mi celular. En este caso voy a bloquear lo que es la cámara y voy a copiar lo que es la URL. ¿Sí? Ahora yo ya tengo lo que es la URL y yo ya estoy en la reunión. Ahora yo voy a hacer como si fuera estudiante y voy a ingresar el código para poder unirme a esta reunión. Y me estoy uniendo, pero esta vez me estoy uniendo como que me estoy uniendo como si fuera un estudiante. Voy a cerrar ambas y voy a solicitar unirme. Ahora si se fijan aquí estoy solicitando unirme y acá me dice justamente que tal persona se quiere reunir. O sea, esto estoy desde mi celular y yo puedo admitirlo o no admitir a esa persona. Bueno, yo voy a admitirlo. Sí voy a cerrar esto. Y si se fijan acá, yo ya estoy dentro de lo que es la reunión, pero ahora estoy como estudiante. Aquí me permite compartir lo que es la pantalla y todo eso. Ah, pero se había dicho, bueno, el organizador debería poder coartar esto. En este sentido me voy a ir a mi parte de lo que es el celular y voy a poner la parte de ajustes. Aquí me dice un poco lo que son los ajustes, subtítulos automáticos. Vamos a ver un poco el detalle. Pantalla de copeta cancelar. Y aquí me está. Perdón. Justamente aquí hay una parte bastante interesante que me dice controles del anfitrión. Y al momento de hacer controles del anfitrión me va a aparecer justamente lo que es hecho. La parte de compartir pantalla y enviar mensajes de chat. Ahora sí, me voy nuevamente a lo que es mi navegador y voy a ver que yo ya no voy a poder. Perdón. Esto sí puedo realizarlo. La parte de compartir pantalla. Aquí, si se fijan, me dice que no tengo permiso para poder compartir mi pantalla. Aquí me dice, le dicen, en la compu no hay Zoom. ¿Cómo puedo encontrar? Es bastante sencillo. Me descargo lo que es el Zoom desde la página y desde esa manera puedo instalarme. O si es que no quiero instalarme dentro de lo que es la computadora, directamente voy a utilizar lo que es el navegador, que lo hemos visto en la clase de ayer. Sí, en este sentido, fíjense, yo ya he podido bloquear mi reunión, pero he podido bloquear la reunión desde dónde? Desde el celular, o sea, desde lo que es mi aplicación. Tal vez, bueno, dicen, pero no es así el celular, así que de esta manera les estuviera apareciendo en su celular. Yo lo amplio para que se vea mucho mejor. En todo sentido, ya sea utilizar una reunión de Meet, desde lo que es mi computadora, o desde lo que es mi celular, también me da todos esos accesos donde yo puedo agarrar y puedo tener los accesos, que es las opciones correspondientes para poder controlar lo que es mi estudiante. En este caso, bloquearle a lo que es compartir pantalla y demás. Sí, lo mismo, al momento de poder colgar esta reunión, me va a dar las opciones. Bueno, en este caso, directamente me da los si es a todo en la cuestión del celular y si se fijan acá, hay un pequeño inconveniente. Yo todavía estoy en la reunión. Ahí, ese es un, esto es algo muy, pero muy importante que nos ha facilitado esta clase. Fíjense, cuando yo utilizo la computadora, ¿Qué es lo que me dice? Que yo, que es que yo puedo cerrar la sesión para todos o quedarme. Pero en este caso, fíjense qué ha pasado. Yo todavía sigo acá en la reunión. Aquí debería cerrarme esto. O sea, a ver, voy a volver a unirme para poder ir verificando esto. Voy a unirme a la reunión. Y al momento de, eh, que es, de tener la reunión, quiero colgar. Pero aquí no me da la opción, justamente, de decir qué es lo que está pasando. O sea, ¿por qué yo sigo en la reunión dentro de lo que es mi PC? Eso es justamente porque en las aplicaciones, las aplicaciones generalmente, dentro de lo que es el celular y demás, no nos van dando todos los accesos, todos los permisos necesarios, porque son bastante pequeños. En ese sentido, o sea, estamos viendo un pequeño error que tiene la parte de lo que es la aplicación al momento de iniciar una reunión desde lo que es mi celular. En todo caso, esto es bastante importante poder saberlo. Como se había dicho, Google Meet ha ido evolucionando de manera constante y al momento de poder evolucionar, hay cositas que aún le faltan, que ellos, que es con el lapso del tiempo, van a ir solucionando. ¿Sí? Ahora veremos otro tipo de opciones. Por ejemplo, yo tengo la parte de mi calendario y yo quiero iniciar en mi calendario la parte de mi reunión con Meet. En todo caso, yo digo que para mañana yo quiero agendar un nuevo evento, por ejemplo, clase virtual, virtual de ciencias. Listo. Me dice que va a ser un evento y si se fijan acá, yo ya estoy agregando una videoconferencia de Meet de manera automática. Cuando hago clic ahí, ya me está dando la opción de cuál es la URL o la liga para que yo pueda entrar y me dice hasta 100 invitados conectados. Y acá todavía tengo la parte de una configuración y antes de que yo entre, yo ya puedo decir que ninguno de mis estudiantes van a tener acceso a poder compartir su pantalla y yo ya estoy guardando. Fíjense, esto es para mi reunión de mañana y justamente yo ya estoy viendo esto. Obviamente voy a agregar un horario, por ejemplo, a las 19.30. ¿Sí? Y esto es lo que le va a llegar a mis estudiantes. Yo puedo aquí colocar los correos electrónicos de mis estudiantes para que de esa manera les llegue esta notificación o puedo copiar esta URL y mandarlos a mis estudiantes y de esa manera ellos van a poder entrar a mi reunión de edit el día de mañana. Sí, eso es algo bastante interesante para poder ir viendo que yo puedo entrar directamente a mí, tener mi reunión, programarlo o también poder programarlo dentro de lo que es mi Google Calendar o puedo mandarles un correo electrónico a cada una de las personas que yo esté invitando. Ahora, en la versión que tengo para educación, por ejemplo, aquí voy a entrar a lo que es mi clase de Classroom y acá voy a ir a lo que es configuración, vínculo de invitación, código de clase. Aquí fíjense, administrar vínculo de Meet, vínculo de Meet de Classroom. No tienes permiso para crear, editar un vínculo de Meet, pedir acceso al administrador. O sea, como esta es una cuenta gratuita con la que estoy, no puedo colocar la parte de Meet directamente para que los estudiantes cada vez puedan entrar, pero directo desde dónde, desde lo que es su Classroom. ¿Dónde podría ser eso? O sea, como les he dicho, no puedo realizarlo en la parte gratuita. Pero aquí yo tengo una cuenta que es una cuenta educativa y en la parte de cuenta educativa ya me aparece directamente la parte de Meet donde yo puedo generar mi Meet en el Classroom. Eso es la ventaja que se tiene en cuentas educativas. Yo tengo la opción de, en la parte de configuración, justamente si se fijan acá, yo ya tengo Google Meet, gestión en Google Meet y aquí ya está el enlace del Google Meet que se va a compartir directamente con mis estudiantes. Yo puedo cambiar esta URL, puedo copiarla, puedo cambiarla. No sé, o sea, por ejemplo, muchas personas ya tienen esta liga para que puedan entrar. En todo caso, le digo visible para los estudiantes y nuestros estudiantes ya van a poner unirse directamente al Meet desde lo que es su Classroom. Pero esto solamente funciona cuando nosotros tenemos una cuenta educativa o hemos pagado una versión de lo que es, en este caso, lo que es Google para poder tener. Y hay muchas otras cosas que nos da la cuenta educativa, ¿no? O sea, que tenemos, en este caso, lo principal es la parte del Meet. En todo caso, estas son las diferentes maneras con las cuales yo puedo administrar lo que es el Meet, ya sea desde lo que es solamente Meet y tener nuestra primera reunión o un código desde lo que es mi celular o también dentro de lo que es mi Google Calendar. Y adicionalmente, si yo tuviera la parte de correo corporativo, en todo caso, yo puedo directamente tener mi Meet en el Classroom para que los estudiantes puedan ingresar a la misma. Sí, en todo caso, existen diferencias, como les había dicho, dentro de lo que es una cuenta gratuita y también una cuenta pagada dentro de lo que es esto. También dentro de lo que es Meet, o sea, cuando estás utilizando una cuenta corporativa, no pueden acceder otras personas acá, por más que, bueno, voy a copiar el enlace y voy a unirme dentro de lo que es mi cuenta corporativa. Sí, aquí vamos a cerrar todo eso y me voy a unir. Tenemos en este momento mi cuenta corporativa y yo voy a querer entrar, o sea, con ese código que me acaban de dar desde mi cuenta normal. Y vamos a verificar si se puede o no se puede realizar este tipo de acción. Voy a decirle solicitar unirme y voy a verificar si se tiene. Aquí me dice algo bastante interesante. Si se fijan acá, me dice Helmut Alcocer, persona ajena al domino de C.A.D. O sea, no es un estudiante de C.A.D. Y por lo tanto, yo podría decirle que no entre o puedo admitirlo si yo conozco a este tipo de persona. Pero aquellas personas que accedan directamente desde Classroom, yo no necesito ir admitiendo uno por uno a estos estudiantes y directamente van a poder entrar. Esa es la diferencia que tenemos de lo que es una cuenta corporativa, una cuenta de empresa, una cuenta de educación, a una cuenta normal, común y consciente que nosotros vamos manejando. Sí, eso es lo que justamente aprovechando que yo tengo este tipo de cuenta, podría dar eso. Obviamente, si admito, igual vamos a poder entrar. Y vamos a verificar que aquí también tenemos varias opciones, ¿no? Ya sea compartir pantalla, enviar mensajes de chat, activar micrófono, video y alguna, bueno, que es prácticamente lo mismo. Y tendríamos que ver qué otras cositas adicionales se tienen. Por ejemplo, bueno, nos han ido cortando muchas cosas desde Google. Aquí yo ya podía tener estadísticas, podía tener listas y demás, pero poco a poco se han ido cortando estas cuentas de educación que son gratuitas. En este sentido, lo mismo, ¿no? Configuración actual, ya me permites recordar y voy a finalizar la llamada para todos. Esto es una manera bastante interesante que quería mostrarles, ¿no? Las diferencias que tenemos en una cuenta que es corporativa, educación o pagada con una cuenta normal, que en este tipo de cuenta ya nos facilita bastante el tipo de trabajo que vamos a realizar. Ahora, vamos a ir un poco con la parte de lo que es Zoom. Sí, quisiera que por favor me confirme si es que están viendo la parte de Zoom en mi pantalla, porque generalmente cuando estoy utilizando Zoom, me bloquea todo esto, quisiera que me digan. ¿Ven esta parte de lo que es Zoom en sus pantallas? Ustedes pueden ver la parte de lo que es Zoom, lo que es la hora, que es programar y demás. Si cito, por favor, si me dicen si es que pueden ver esto. ¿No pueden ver lo que es hallado en un cuadrito y lo que dice la hora de Zoom y la parte de programar? Sí, perfecto. Sí, justamente lo que pensaba, o sea, que nos van bloqueando lo que es Zoom. Lo que yo voy a hacer es prácticamente los voy a capturar y esas capturas les voy a mandar a ustedes para que de esa manera tengan este detalle. Cuando yo tengo la parte de Zoom, voy a capturar esto y se los voy a mandar a lo que es el... Ahora sí. Se los voy a mandar a lo que es el WhatsApp. En este caso, como les he dicho, cuando yo tengo Zoom, que es lo que yo tengo que hacer para poder programar una reunión de Zoom, ¿qué es? Es irme a la parte de lo que es programar. Esto lo voy a igual capturar para que ustedes puedan ir viendo qué es lo que me permite realizar. Y también se los voy a describir en la parte de lo que es programar y algunos puntos adicionales, cosa que nos sirva a nosotros para no cometer ningún tipo de error al momento de mandar nuestras... nuestros URLs de lo que es Zoom. Si es que ustedes se fijan, bueno, lo voy a... Esto lo voy a mandar acá, perdón. Ahora sí. Aquí está. Nosotros para poder programar una reunión de Zoom, abro lo que es mi programa de Zoom que lo he instalado dentro de lo que es mi computadora y me voy a ir a la parte de programar. ¿Sí? Cuando le digo programar, me va a aparecer una que es al lado, otro tipo de pantalla en la cual me va a decir la fecha, la hora, la duración que es de lo que es mi tipo de capacitación, o sea, de lo que yo voy a ir manejando. Lo que me interesa prácticamente acá para no cometer errores es esta parte. Voy a... Voy a ampliar un poco. Perdón. Ahora sí. Lo que me interesa acá es la parte donde dice generar automáticamente. La mayor parte de nosotros cuando hemos iniciado con la parte de Zoom, lo poníamos en ID personal de la reunión. Al momento de poder poner ID personal de la reunión, cualquier persona que tenga mi URL de la reunión podía entrar a cualquiera y eso es lo que ha pasado. a veces las personas solamente lo ponían como un ID único y eso es lo que repetían y repetían. Y había otras personas de otros cursos que sabían esta URL y podían entrar acá. En ese sentido, siempre ustedes al momento de programar una reunión de Zoom tienen que decirle generar automáticamente. De esta manera nos vamos a asegurar de que no tengan el mismo código cada vez que ustedes estén entrando. Adicionalmente, es muy importante hacer las configuraciones de lo que es video y audio. En muchos casos, o sea, acá han ido poniendo audio del ordenador, pero ¿qué pasa si nuestro estudiante entra con el audio del teléfono? Él no va a poder escuchar esto. Para evitar ese tipo de detalles es preferible decirle audio del teléfono y del ordenador. Así que, de esa manera, el estudiante, el cual entre, ya sea desde la computadora o desde lo que es el celular, va a poder acceder a este tipo de configuración. ¿Sí? Adicionalmente, una vez que yo ya tenga la parte de este tipo de configuración, acá les voy a mostrar, guardar. Hay una partecita adicional que quiero mostrar. Listo. Esto lo voy a capturar para poder mandar eso a ustedes. Y esto se los voy a mandar al WhatsApp. Listo. Una vez que haya visto la parte de lo que es el audio y el video, lo que yo voy a hacer es seleccionar la parte de que dice otros calendarios y le voy a decir la opción de guardar. Una vez que haya hecho este tipo de paso, perdón, perdón, así, se va a generar directamente una invitación la cual voy a mandar a los estudiantes. Y acá es importante, voy a mandar, que es, perdónenme que no están viendo, pero en este momento se los estoy capturando para que ustedes puedan ver. Ahora sí, voy a mandarlas al WhatsApp. Ya. Una vez que ustedes hayan realizado la opción de guardar, les va a generar directamente la URL para que los estudiantes puedan entrar. Acá si se fijan, tenemos lo que es la URL y esta URL les puedo mandar. Adicionalmente, yo prefiero siempre mandar lo que es el código de acceso y el ID de la reunión por si en algún caso esta URL no les funciona a los estudiantes. Ellos pueden acceder con esta ID de la reunión y con el código de acceso correspondiente para que puedan manejarlo. Dentro de lo que es esta URL, bueno, todo lo que es el el acceso que me ha ido generando, tenemos muchas otras cosas. En este caso, por ejemplo, copiar a portapapeles o también yo puedo mandar una URL para que directamente, o sea, una ISC y esta ISC lo abro con mi Google Calendario con lo que es cualquier tipo de calendario y automáticamente se va a agendar al mismo. Pero acá me está mostrando cositas como, perdón, como lo que es número de Estados Unidos, pero es mi pulso más borracho aquí, número de toque, marca según ubicación y demás. Esto para qué? En el caso de que mi estudiante no tenga la posibilidad de acceder al Zoom, o sea, no tuviera megas, ¿qué va a pasar? O sea, pero quisiera escuchar lo que se está hablando, en todo caso me permite colocar números de teléfono y los cuales yo puedo darles el número de teléfono y la persona marcando ese número de teléfono va a poder escuchar todo lo que se está realizando en la clase. Sí, es una manera que, bueno, para poder ver, ¿no? Para que pueda seguir el estudiante y demás. En este momento está configurado para todo lo que es Estados Unidos, tuviera que verificar la configuración para lo que es Bolivia y tener un número de Bolivia para, de esa manera, o sea, marcando ese número directamente él pueda escuchar todo lo que es la reunión y posteriormente poder mandarle el video y demás. Estos son los pasos que se debe seguir para poder hacer la configuración de lo que es el Zoom para poder ir trabajando. Sí, donde podemos ver un poco todo este detalle como les he dicho, ¿no? Este es el Zoom, esta es la página del Zoom donde yo puedo, que es, puedo directamente registrarme de manera gratuita, pero al momento de registrarme de manera gratuita, solamente voy a poder acceder a 40 minutos. Aquí está, es gratuito solamente a 40 minutos, pero si yo accedo entre dos o tres personas entran a mi reunión de Zoom, esta parte gratuita, o sea, puedo durar dos, tres, cuatro horas con esas dos o tres personas, pero si ya superan el número de tres personas, en todo caso, solamente me va a limitar a lo que es 40 minutos. En este sentido, hay también configuraciones que se deben realizar, o sea, cuando es la parte gratuita, no me permite realizar muchas configuraciones, pero cuando yo pago, o sea, tengo una cuenta pagada dentro de lo que es Zoom, en todo caso, me va a permitir utilizar varias opciones, por ejemplo, aquí me dice las, que es las reuniones que yo he ido teniendo, o sea, anteriores, por ejemplo, todas las reuniones que he ido notificando, o sea, las personales, o sea, cuáles son mis códigos, plantillas de las reuniones, y la parte más importante dentro de lo que es la configuración de Zoom, justamente es la parte que dice acá claramente configuración, donde yo voy a poder configurar lo esencial dentro de lo que es mi cuenta, tengo varias opciones, ya sea para reunión, grabación, audioconferencia, dispositivos de colaboración, suba, pizarra y espacios de trabajo, y aquí me voy a ir mostrando y yo voy a poder activarlas o desactivarlas, todas aquellas que sean pertinentes para lo que es mi clase, además tengo la parte de acá, seguridad, programar reuniones, todo esto es para poder programar reuniones, fíjense, de manera automática, yo ya puedo colocar que sea de teléfono y audio de la computadora para que posteriormente no tenga ningún tipo de inconveniente, la parte de básica de lo que son las reuniones, una parte avanzada de lo que son reuniones, y aquí podemos ir viendo por ejemplo las versiones, aquí me dice que permitir que el anfitrión que asigne participantes a salas para grupos, y me dice que esta está disponible para la versión 4.5 o posterior de Zoom, que quiere decir que yo tengo que actualizar el Zoom directamente entre lo que es mi equipo, si no actualizo, o sea, no voy a poder tener acceso a esta, por ejemplo, esta, fíjense, esta está disponible para la versión 4.5.0, pero esta permite que el anfitrión transmita mensajes a los participantes, solamente está disponible a partir de la versión 5.9, sí, o sea, muchas de estas cosas sí o sí están disponibles, pero para versiones posteriores, y yo puedo aquí agarrar, yo no quiero que mis estudiantes coloquen fondos virtuales y listo, yo agarro y ya no tienen la opción de colocar fondo virtual o imagen, o lo puedo activar y ellos pueden utilizar el uso de fondos virtuales, si se fijan, yo tengo la configuración acá de todo lo que voy a necesitar, por ejemplo, aquí me dice permitir transmisión en directo, esto solamente está disponible para la versión pagada, y yo puedo hacer transmisiones ya sea en Facebook, en espacios de, espacios de trabajo de Facebook, YouTube, Twitch, o podría tener algún tipo de configuración adicional para que yo pueda hacer este tipo de opciones, por ejemplo, aquí también está la parte de calendarios, la parte de notificaciones por correos electrónicos, y otro tipo de configuraciones adicionales, en todo caso, yo tengo que darme una vueltita entre todo lo que son este tipo de configuraciones para que no tenga inconvenientes al momento de realizar mi reunión de Zoom, ¿sí? O sea, hemos ido viendo durante todo lo que es la pandemia, Zoom también al principio era un desastre entero, pero como toda la gente ha empezado a buscar alguna plataforma de videoconferencias para poder ir trabajando, ellos se han ido viendo obligados a poder mejorar lo que es especialmente la parte de seguridad, para que de esta manera no tengan ese tipo de problemas, inconvenientes, y demás, o sea, muchas veces entre lo que son mis sobrinos y demás, había que, ah, pero la profesora sí, no podía compartir, no podía hacer esto, no podía hacer el otro, y un montón de cosas, y era por la falta de experiencia que nosotros tenemos, y que también este tipo de plataforma no estaba diseñada para ese gran flujo de trabajo inicialmente que se tenía, pero esto ha ido mejorando paulatinamente, ya no lo colocan muchas opciones, así que yo les digo, ya sea en la versión gratuita o la versión pagada, siempre verifiquen todo esto, código de acceso a la reunión, son los participantes autentificados en la reunión, y los asistentes de seminarios puede unirse a la reunión, fíjense esta manera bastante interesante, esto es en la parte ya de seminarios, por ejemplo, yo no tengo, yo no he comprado la parte de seminarios web, así que de este sentido yo no podría habilitar esto, pero solamente aquellos que se han registrado en el seminario van a poder entrar, y aquellos que no se han registrado no van a poder entrar, o sea, hay cositas muy interesantes dentro de todo esto, o sea, hay que darle la miradita, leer, y activar o desactivar aquellas cosas según el tipo de trabajo que yo tenga, ¿no? O sea, es muy diferente la parte, como se ha dicho, de primaria, secundaria, universidad y demás, para poder activar o desactivar este tipo de opciones. Una vez que haya hecho estas opciones, automáticamente en la parte de lo que es mi programa, voy a poder ir trabajando y de esa manera poder establecerlo. Hay una partecita más que quiero, les voy a mandar la captura de pantalla, en la cual es muy importante que cada vez que entre a su Zoom, tengan la posibilidad, o les digan a sus estudiantes y demás, que tienen que actualizar la misma. Si se fijan acá, cuando ustedes tengan el Zoom, en la parte superior, o sea, derecha, les va a aparecer el icono de ustedes. En este caso, me dicen con licencia, porque tengo Zoom pagado, pero acá, todas las versiones de Zoom tienen la parte de comprobar actualizaciones. Al momento de comprobar actualizaciones, se van a dar cuenta si realmente la versión de Zoom con la cual ustedes están, está actualizada, y también algunas cosas que el docente pueda decirles, si es que tienen la versión menor, no les va a funcionar correctamente. Así que es muy necesario que por lo menos una vez al mes, si no fuera una vez a la semana, comprueben este tipo de actualizaciones. Por ejemplo, yo voy a hacer una demo de eso, y estoy seguro que me va a salir algo. Aquí voy a, perdón, voy a hacerlo algo más rápido para que ustedes puedan verlo. ahora sí, y voy a copiar esto y voy a cancelar y les voy a pegar a ustedes. Fíjense acá, yo por ejemplo, o sea, no tenía mi Zoom actualizado, o sea, mi versión de Zoom era la 5.11.9, pero la versión actual de Zoom es la 5.11.1. en ese sentido, o sea, yo ya puedo decir, perdón, yo estoy en la 5.11.1 y está la versión 5.11.9 y se han actualizado varias cositas adicionales y aquí me está mostrando qué actualizaciones ha habido dentro de lo que es Zoom para que yo pueda ir trabajando. O sea, si yo tengo algún tipo de inconveniente en Zoom, ya sea para dar webinars, para poder dar seminarios, para lo que son audio dentro de lo que son las salas y demás, en todo caso, si tengo inconvenientes ahí, ¿es por qué? Porque yo no he actualizado mi versión de Zoom y aquí me está mostrando todos los detalles de este tipo de actualización y qué cosas se han conseguido. Así que, colegas, en este sentido es muy importante tener este tipo de configuraciones, ya sea en el Meet, verificar qué accesos les voy a dar. En el Zoom verificar la parte de también qué permisos darle, qué permisos no darle a mi estudiante para que de esta manera él pueda trabajar y yo no tenga los inconvenientes que ha habido al principio, de que había los ruidos bastante grandes, no podía mutearles y todo ese tipo de detalle. Y esto me va a ayudar bastante en las futuras configuraciones. voy a dejar de compartir y voy a habilitar lo que es el micrófono si es que tiene alguna duda o consulta para que podamos terminar la clase. está todo claro como el agua del río noche. Bueno, ya que no hay ninguna pregunta ni consulta, muy buenas noches y hasta el día de mañana.